¡Oh, no! Hola, yo soy Víctor. Y yo soy Andrés. Y estamos empleando en Lima después de una semana de no review. Si vieron el video anterior, dijimos que íbamos a hacer el mudo, y... no lo hicimos. Pero recomendamos que la vayan a ver. Sí, está todavía en tres salas. Cázar, en el Larcomar y en... Una sala más que no recordamos dónde está. Y esperamos que sí, es la semana que viene. Pero siendo realistas, de repente no. La película está mostrada y vamos a tratar de sacar un review cortito, pero esta semana vamos a soldar otra película. Transcendence. Mi identidad virtual. Pero el nombre, en verdad, es Trascendencia, sí. Sí, sí, sí. Transcendence es una película de Wally Pfister. Si no lo conocen, él es el director de fotografía que siempre trabajó con Nolan en estas películas de Legendary, tipo Inception, tipo todas las de Batman, tipo todas esas. En parte es un capo, en verdad, de cinematography, de todas maneras. Este es su primer... su ópera prima como director. Y la verdad que el tema me pareció interesante. Trata de todo esto de desarrollar la inteligencia artificial y todo. Y como premisa supongo que era interesante, pero lamentablemente fue una decepción. Y ahorita vamos a decirles por qué. La historia es básicamente un grupo de científicos enfocados en crear inteligencia artificial. Sufren un ataque terrorista en el que el líder, que se llama Will Caster, es interpretado por Johnny Depp. Este es infectado con una bala de no sé qué material, es infectado y muere. Este luego es cinco semanas. Pero antes de que muera, este... Todo el grupo de científicos jugó en la conciencia de este pata a la computadora de inteligencia artificial que ellos han creado. De tal forma que pueden hacer que su conciencia sobreviva. Pero esto lleva una consecuencia bastante peligrosa para ellos y para todo el resto de la humanidad y la tecnología en el mundo en general. En la película hay dos grupos. Uno es el de los científicos pro inteligencia artificial y la otra es la de los científicos en contra, que son los terroristas. Lo curioso del tema es que en todo momento te hablan de que esto va a ser un gran problema para todos y global y que va a afectar la vida del planeta. Pero la verdad el asunto es que, mal que bien, a lo largo de toda la película, nadie se entera. No es un tema que salta a la atención del público general y mucho menos. Que se trata todo más o menos bajo tierra. Esto en el mismo sitio no se ve en las noticias o en otros países o en ningún otro lado, se ve que este problema está afectando a nada. Entonces, aunque esté en riesgo, no se siente de la misma forma que en otras películas. Realmente ves el mundo que se está cayendo, una cosa así. En esta, en verdad, es todo en un mismo sitio. Las consecuencias dicen que son graves, pero no sigas a sentir eso, a materializar en ningún sentido visual en la película. El tema, en verdad, de la película es que tiene potencial para ser interesante. Igual que todas las películas de inteligencia artificial, obviamente, sí tienen una premisa interesante. A veces, sustentada un poco en ciencia real. Pero se olvidan de cosas muy importantes para cualquier película. Que es, genera personajes interesantes, que los conozcas a lo largo de la película. Son los obstáculos que tengan que ver con ellos, con su historia, con su pasado. Y nada de esto pasa. Todos los personajes son secos, poco interesantes. Y, en general, toda la película es seca. O sea, la forma que los actores dicen sus líneas y la forma que hablan, incluso, es bien fría y distante. Y también es por el diálogo en sí mismo, pero es porque en el director es un director de foto. Y no parece que es muy buen director para actores, porque, en verdad, eso ha faltado un montón. Y los actores son buenos, ¿no? Tenemos a Johnny Depp, a Rebecca Hall, a Paul Bettany. Y a Dios, también conocido como Morgan Freeman. Y a Kate Mara. Todos los actores son buenos, pero ninguno ha podido realmente deducir el personaje al top, personalidad y perspectiva a la película entera. De hecho, la película no tiene un personaje principal. Como hemos dicho, y esto no es un spoiler, sino en los trailers. El que parece que es el protagonista, Will Caster, en verdad, muere en los primeros 30 minutos de la película. Entonces, en verdad, ya no estamos hablando de él ni viéndolo. Sino lo que sea que hayan logrado aploder a la computadora de él. Entonces, ya no sabemos si el personaje principal es su esposa. Nuestra lectura, por ahí, es que la que Máster la tiene es la antagonista principal, en verdad, que es la líder de los terroristas. Que es, en verdad, a mi juicio, la única que mantiene la misma visión, la misma línea, la misma misión a lo largo de toda la película. Mira, que supuestamente es la principal, en el sentido de que tiene más tiempo en la pantalla. Ella, en verdad, no tiene ningún fondo, no tiene una personalidad tan clara. Entonces, es lo que la historia necesita que sea. No es que el personaje tomaría esta decisión en esta oportunidad, no. En la historia tiene que pasar esto, entonces ella va a ser el artífice de que eso pase. Entonces, su función es avanzar con la historia y nada más. Entonces, falta un fondo, un personaje entero. Y la actriz es buena, pero el personaje ha sido y la película, por tanto, es también ha sido. La película, le falta perspectiva, o sea, una voz clara. Pero lo compararía con, bueno, tienes que leer, estudiar, hacer un examen con temas que no te interesan, ya. O sea, así es ver esta película. Es como que te están arrastrando por una historia sin que te enganchen. Por otro lado, sí tiene algunos puntos a favor, más técnicos, claro está. Esperaríamos que la fotografía sea espectacular, justamente por Wallet Fister, que, como dijimos, ha hecho todas las pelas de Nolan, todas las súper conocidas. De hecho, no hay ningún encuadre ultramemorable o escena en la que la foto te levante la película. Sí hay algunos efectos visuales interesantes, pero que, en verdad, no terminan de cojarse con la trama, sino que, al contrario, para mí hicieron perder la responsabilidad de la magnitud que estaba alcanzando la historia. Y que, en verdad, no le sumaron puntos al final de la película. Creo que el arte estaba bastante bien logrado. Sí logré ver un trabajo de ese design muy bien hecho y, por ahí, meticuloso, ¿no?, en varios detalles. El diseño del laboratorio en el campo en donde trabaja esta chica principal con su novio de inteligencia artificial están muy bien diseñados, se ve realmente algo futurista. En ese sentido, sí se ven muy bien todas las escenas en este set. Pero, como dice Víctor, ninguna de las imágenes bien compuestas pasan de hacer composiciones simpáticas. Este otro problema es que, normalmente, una película de tecnología de inteligencia artificial te pone ese problema en la cabeza y crea un conflicto. Pero, en este caso, te confunde. No en el buen sentido. Sino que te confunde en el sentido de que no sabes cuál es la posición de la película. O sea, en verdad, comparándola con otra película de un tema similar este año, Her, que es este, ella, en esta película con Joaquin Phoenix, es un tratamiento bastante más interesante el tema de la inteligencia artificial. Le he dado una perspectiva más clara. En esta película no pasa eso. Y, como es tan aburrida, en verdad, porque es aburrida, entonces ya al final no te importa tanto. Y, además, otra cosa mala es que el final es malo. Es realmente... también porque tratan de llevarlo a un nivel un poco más fantasía, acción, pero no toma vuelo en esa área tampoco. Entonces, se queda en la mitad, se queda en nada. Termina bastante mal. En general, ha sido decepcionante. Considerando, sobre todo, el talento involucrado en la película, me da pena que no se haya concretado en algo de peso, sino que termina siendo tan vacía como la inteligencia que supuestamente medios crean en la película, ¿no? Bueno, vamos a la nota. Yo le pongo un 10 a esta película. Yo le pongo un 0.8. Bueno, Transcendence Hala con 0.9, esta ha sido la pegador película que le gustó tu review. Bueno, nada, esto es Loendo en Lima, yo soy Víctor. Yo soy Andrés. Este juego se estrena 22 Jump Street y How to Open Your Dragon 2. Déjenme en los comentarios cuál prefieren. Cuál prefieren, sí. Vamos a ver las dos películas igual, así que... Nadie va a comentar nada. Y nada, suscríbanse, comenten, pongan like, sean felices. Vayan al cine. Ah, sí, sí. Pero no a ver esta película. Hasta luego. Chao. 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 Chao.